Este éxito original se titula No me llames No me llames ¡Vamos! 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 Y te encuentro otra vez Mi cabrera no me extraña Me quiere volver a ver Y la mañana es porque Vuelvo por tu sombrero No me llames más No me escribas más No vengas a joder Soy el mismo Oscar No me llames más No me inscribas Juan No vengas a joder Que la vida es mejor y te meto No me importa Promotora artística L S Siempre los mejores eventos Y las mejores agrupaciones Conocerle Esa promotora Por ejemplo Nosotros somos No vengas a joder No vengas a joder No vengas a joder Y yo no vengas a joder No vengas a joder Me quiere volver a ver Son Oyuki Y luego la risa No me llames más, no me escribas más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me escribas más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. Banda, tierra sagrada, alcalde, alcalde, a la cintura, en el sur de la ciudad de México. No me llames más, no me llames más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me escribas más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me escribas más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me escribas más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me llames más, no me escribas más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me escribas más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me escribas más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, no me llames más, no me vengas a joder, aunque yo no soy el mismo brazo. No me llames más, 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 no me llames más. No me llames más, no me llames más, no me llames más, no me llames más, no me llames más.